Bueno señores y señoras y chicas, bienvenidos a Learning My Trolling. Por favor, no empecéis con los trolleos. A ver, os voy a contar el por qué estoy aquí. Esta charla la iba a dar Jesús Espino. Y es el nombre que pone ahí en el panfleto este y lo estoy dando yo porque es un trolleo. No, mentira. Es un trolleo, él no ha podido venir por un problema personal y me ha pedido que yo diera la charla. Yo me he puesto malo desde que acepté la charla. Creo que son indicios de que el karma quiere que esta charla no sea nada. Así que no seáis tan duros conmigo. Pues nada, voy a empezar la charla. Y bueno, primero, ¿qué es un troll? Pues para los fans del Señor de los Anillos, pues eso es un troll. Para los que ya nos estamos haciendo mayorcitos, esto es un troll. Y para mí, para mis compañeros, esto es un troll y este es Jesús Espino, el que iba a dar la charla en primera instancia. ¿Y en qué consiste ser un troll? La mayoría cree que ser un troll es hacer estas tonterías. Cuando la realidad es mucho más compleja y lleva mucho más trabajo, mucho más brainpower y cada vez son más sofisticadas las vías para hacer el trolleo perfecto. Entonces, vamos a empezar. Son cinco lecciones muy sencillas. Podéis parar cuando queráis. Podéis interrumpirme porque la charla es muy cortita y muy sencilla. Y vamos a empezar de los trolleos más fáciles a los más rebuscados. Entonces, el primero es el de usar init para pasar desapercibido. Imaginemos que tenemos una aplicación sencillita, que es un paquete de Python, con un fichero utilidad. Y tienes que poner el init porque lo tienes que poner. Y no esperas que un troll te ponga un código como este en el init. Entonces, ¿qué pasa cuando ejecutes importes el utils? Pues nada, que te va a salir un warning diciendo que hay un error entre el tecal de la silla. Entonces, bueno, quién sabe... Bueno, casi todos sabréis cómo funciona el init. Lo explico de todas formas por si alguien no lo sabe. Y nada, un init, cada vez que importes un módulo dentro de un paquete, se va a ejecutar el código de todos los paquetes intermedios init en su fichero init por orden de anidación. Entonces, hagamos una demo rápida aquí en mi Emax. Aquí tengo una estructura de ficheros. Bueno, voy a... Vale, voy a borrar el... Ahí caché este... No se borró, bien. Bueno, pues tenemos esta estructura de ficheros y vemos si en el init que tenemos, tenemos app init. En el submódulo este tenemos otro. Y por último, en el fichero este tenemos tal. Entonces, si queremos ejecutar el, digamos, importar de alguna forma el fichero, el módulo cmd, pues decimos m, app, módulo cmd. Y vemos que, aun cuando se ejecute ese fichero, pues todos los init que se encuentran por el medio los ejecutan. Bueno, este es el más sencillo, la verdad. Vamos a seguir con la segunda lección. Bueno, la segunda lección es usar monkeypatching siempre que puedas. ¿Qué es monkeypatch? Por si alguien no lo sabe. Pues nada, es un tema que... Un término que ha... Que ha, bueno, viene de varios orígenes, pero por ahora todo lo que entendemos es... Se refiere a la modificación en tiempo de ejecución de clase u módulo motivado por la intención de parchear código terceros como solución a un bug o un feature que no se comporta como es deseado. Ahora, el ejemplo. Tenemos la misma estructura de aplicación, solo que la función current year que tenemos en nuestras utilidades la vamos a monkeypatchear en tiempo de ejecución y vamos a hacer que se comporte de otra forma. Entonces, al ejecutar este código, pues nada, tú esperas que current year te devuelva una fecha y te devuelve, pues... Si tienes un problema, esto pasa en Python porque... Por su naturaleza dinámica y poco fuertemente tipada, o no sé. Entonces, estos son ejemplos un poco concretos que podéis llevar a la vida real, ¿no? Troleando Django Lore en Ipsum. Yo nunca lo he utilizado, pero bueno, para llenar el espacio en las páginas puedes poner tu etiqueta Lore en tal, ¿no? Entonces, pues importamos el módulo este de utilidad de Django, lo monkeypachamos a lo loco, cambiamos todo el texto por texto que tenga que ver con el bacon, y entonces, pues cada vez que nuestro diseñador o maquetador utilice el Orem, pues le va a poner un párrafo de bacon. Porque a todos nos gusta el bacon, probablemente. Ahora, este, vamos a trolear el tiempo. Por esto el tiempo es relativo, ¿no? Tenemos, digamos, en nuestro módulo de utilidad, tenemos una función que se llama profile, que queremos hacer una computación o algo, digamos que dura un segundo o algo, y entonces nuestro fichero init, enmascarador, ponemos que el tiempo realmente, no sea el tiempo exacto, sino un poco más allá, de forma totalmente random. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el que esté bubeando eso se va a volver loco, porque unas veces le va a dar la mitad de un segundo, otras veces le va a dar casi un segundo. Encima, si se encuentra el slip de un segundo, va a decir, esto, vamos, ni siquiera en Javascript pasa esto. Y, bueno, otro ejemplo que, un poco más sofisticado, de trolear la apertura de ficheros, ¿no? Volvamos al ejemplo. Digamos que quieres abrir un fichero que se llama reporte, o lo que sea. Y, bueno, en vez de escupir el reporte, pues lo que vas a hacer es que cuando se lea, te pongo una cara de troll de ASCII. Bueno, realmente el monkey patching este funciona en Python, por la naturaleza de esta mutable, que aquí tienen prácticamente todos los objetos en Python, incluidos los módulos, que son como objetos, son objetos. Y es posible realmente hacer la magia por el... Porque cada vez que, como funciona el import, cada vez que importas un módulo, pues se crea el objeto módulo, tal, se guarda como en una cache que la puedes acceder a través de 6 módulos. Y cada vez que vuelvas a importar ese módulo, si ya está ahí, pues se reutiliza, no se vuelve a importar. Los modulos de eficiencia, ¿no? Entonces, probablemente mucha gente ya sepa esto. Vamos a hacer una demo aquí un poco rápida, que verifique un poco lo que queremos hacer. Entonces, digamos... Importamos el módulo Sys y decimos, por ejemplo, Time está en el SysModules. Pues no. SysModules es realmente como un gapper de un diccionario. A ojo es, prácticamente, es para nosotros un diccionario. Tiene más cosillas, pero es como un diccionario. Entonces, vamos a importar Time ahora, a ver qué pasa. Lo he importado. Y le pregunto, y efectivamente, Time está ahí adentro. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a modificarlo. Vamos a hacer Modules en Time en Foo, igual, var, por ejemplo. Y si accedemos a E, por supuesto, tenemos el atributo este. Vamos a volver a importar Time a ver qué pasa. Si decimos Time.Foo, Pues nos va a dar var, porque es exactamente el mismo objeto. Y podemos comprobarlo, pues, preguntándole el... El ID de Time, si es igual a el ID de Sys.Modules en Time. Y efectivamente, pues, y gracias a eso, pues, puedes monkeypachear infinito en Python. Sigamos con la otra lección. Si monkeypache... Bueno, tienes el código ahí. Hay clases que son inmutables en Python, tipos, como las tuplas y los booleanos enteros y tal. Entonces, monkeypachearlos así directamente no te va a dejar. Entonces, pues, vamos a utilizar Ctypes. Ctypes nos da como un bridge desde Python a las estructuras de datos que tiene el propio intérprete de Python en C, escritas en C, ¿no? Y podemos consultar, pues, la estructura que tiene un objeto en memoria, bueno, en los casos más extremos, modificar esa estructura y tal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo trolleando los enteros. Esta es la estructura un poco en C y en memoria que tiene un objeto entero de C de Python. Entonces, tiene como un bloque de memoria primero que es el contador de referencias y el segundo bloque que dice el tipo del objeto en cuestión, ¿no? Al tú preguntar ID de un objeto, pues, el número ese que te manda es una representación de la dirección en memoria a la que apuntas ese objeto, ¿no? Al contador de referencias. Entonces, vamos a utilizar Ctypes para hacer un trolleo. Vamos a crear una clase EvilInt que va a heredar de int, para que se comporte como un int en todo lo que pueda. Pero vamos a hacer que su representación sea el número 42. El código este de aquí, pues, simplemente lo que hace es acceder precisamente al segundo campo este, que es el del tipo, de un tipo entero. Aquí voy a cambiarlo para todos los enteros, desde el 0 al 258. Entonces, su tipo va a cambiar de tipo int a mi tipo EvilInt. Entonces, le voy a decir, vale, ahora la dirección de memoria esta, su valor va a ser lo que vale el int este. Tu tipo va a ser este. Entonces, ¿qué pasa cuando ejecutamos, no sé, un cálculo sencillo como calcular el índice de masa corporal, ¿no? Pues, yo lo calculo y me da 42. Vamos, eso es... Tengo que ir al médico. Y nada, pues... 42 es aceptable, según Morgan Freeman. Y nada, aquí un poco de explicación. Ctypes nos permite hacer las estructuras y funciones de C, definidas en DLL, en caso de Windows y Shared Libraries en Linux. Directamente sin necesidad de escribir lo que se llama un extension module, que es un infierno de escribir cada vez que quieras hacer este tipo de cosas. Entonces, tengo otro ejemplo de esto. 0.3, ctypes. Y tengo... Un fichero fu.h Que simplemente define... Uy, no se ve. Un momento. Pues define una función foo, muy sencilla. Voy a deshacer esto para que no me haga un pile. La implementación de la función foo, que simplemente... Pues voy a escribir por salir estándar hello, a hacer una biblioteca compartida. Y quiero llamar a esta función desde Python, utilizando ctypes. Entonces, me he creado un make aquí muy sencillo. Aquí compilo la biblioteca esta como compartida. Y entonces, si ahora hago Python y digo... Imports... Ctypes import asterisco. Digo ctypes.cdll. Esto lo que me carga es la biblioteca compartida. Y creo que así me lo debería coger. No, es libfoo. Esto es cero. Si funciona. Eh. Ah, vale, vale. Pues tengo la biblioteca esta. Le digo... Lib. Igual a lo que me ha devuelto. Lib.fu. Y, eh. Ahí la tengo. Y nada, muy sencillo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Pensáis utilizarlo? La dirección 4. Si ctypes es muy complicado o tal, pues ya Jesús se ha hecho un mini módulo que se llama Master Key, pues para hacer un poco perrerías, ¿no? Y permite abrir un poco los tipos inmutables de Python para que puedas añadirle funcionalidad. Entonces, vamos a trolear un poco a los booleanos. Esto lo que hace es, en el código init, tenemos... Vamos a abrir el tipo boole, la clase boole, y vamos a cambiarle su representación. Si es true, le vamos a representar como falso. Y si es falso, lo vamos a representar como true. Pero sigue siendo... Es decir, como esto no salte por otro bug, no te vas a enterar. Cuando salte es cuando te vas a mover loco. Entonces, pues, tiene una función muy chorra. Simplemente te devuelve cualquier tipo de objeto que le pases su valor truthy, que se dice, ¿no? Si es true o false. Entonces, en un terminal decimos, has boolean 1, false. Has boolean false. False. Ya, aquí, pues... Aquí a Pai, vámonos, que no es tu día. Y entonces, pues esto. El módulo Master Key nos permite modificar la condición de inmutabilidad que tiene algunos tipos billings para que podamos extenderlos con cualquier troleo que se nos ocurra. Y me pregunto si Ruben Reyes empezó así, como un troleo. A ver si tenía alguna demo esto. Ah, vale, sí. Tengo aquí, pues un poco para que veáis lo que hace Master Key. Vamos a soltar. A ver. Esto es... Un segundo. Aquí intento esto un poco. Esto es un poco lo que hace... Lo que hace este módulo. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Prácticamente esto lo que hace es... Recibo un tipo, me voy a ir a su posición 21. Es como, imaginaos, un array, ¿no? Esto es de tamaño fijo, tiene varios buckets. Y me voy a la posición 21 y tiene un flag ahí que se lo voy a cambiar. Y ese flag precisamente es el que dice, yo soy mutable. O yo soy mutable, no me puedes hacer nada. Entonces lo curioso es que le pregunté a Jesús, ¿por qué el número 21? Y su respuesta fue, bueno, fue un poco de prueba y error. La verdad que no sé cómo lo hizo. Pero bueno, al final, yo un poco he encontrado cómo llegó a eso. Y todo tiene que ver con la función... Cada vez que tú vas a setear un atributo en un objeto, que en Python cualquier cosa es un objeto, incluso los tipos, la función que va a setear el atributo se llama... Déjame saltar aquí un segundo al código de Python. Por ejemplo, tenemos aquí esta, pie... No, esta más. Busco la de object.c. Pues esta función es la que se invoca a nivel de C. Y bueno, aquí hace varias cosas y una de las cosas que hace es precisamente que esto es un tipo, es una referencia a un tipo de Python, que su flag tp set a ttr ro, como su set attribute read only sea distinto de null, y bueno, si no lo setea, si no da un error y tal. Lo curioso es que si vemos, por ejemplo, el tipo booleano, que es uno de los que acabamos de golear, si buscamos este flag, ¿qué se llama? Boolean object, aquí, C. Y buscamos tp set a ttr, pues precisamente está a cero. Es decir, que no tiene ningún tip, ningún objeto, bueno, función, no sé en C, cómo lo representan. Ninguna estructura a cargo de setear un atributo porque es read only. Y entonces nada, pues pasan estas cosas. Pero lo puedes hacer. ¿Qué sigue? Y bueno, esta ya es la última lección, que si te aburres, pues modifica el intérprete. Y bueno, todo esto es obra de Jesús, esto no es cosa mía. Pues Jesús tiene una certificación en PHP, y entonces es una persona que le gusta mucho el mundo del Ted Price y tal, y entonces pues quería tracebacks en Python que se parecieran a los de Java. porque, bueno, Python, sabéis, es un lenguaje juguete y todas esas cosas. Entonces él quiere que las excepciones le salten pues así, como excepción, Enterprise Edition, bla, bla, con el start case dado la vuelta, por supuesto, pues siempre es bueno hacer scroll. y voy a mostraros cómo lo ha hecho. Este era el D-E-E-E-E, excepciones. aquí podéis ver el trabajo de Jesús en el log de git este no es es en este commit creo que lo ha hecho y vamos lo que ha modificado es el fichero python run que creo que es el que tiene que ver con hacer cosas duras mientras el intérprete se está ejecutando entonces es lo que hace aquí bueno primero déjame mostrar una demo de como funciona así no se ve ¿no? compilamos nuestro intérprete y si ahora decimos python set false vale aquí me estoy me estoy liando porque esto tiene que ver con la excepciones enterprise edition que como podéis ver si te da un asset un error de aserción pues ya no es aserción error sino es python.lan.runtime.nastral aserción error dispatcher entonces realmente lo que ha hecho aquí ha sido ha sido esto se ha puesto a mover cosas en el intérprete básicamente y todo utilizando cosas random a ver que más hay por aquí un asset no determinista que va a ser true a ser true a ser true acerción error pero a ser true otra vez y el código del asset pues básicamente igual random server pues una de cada 10 veces por favor vaya y bueno creo que esto si vamos a probar este si compilamos y hacemos un .python assertions a ver espero que esto no tarde infinito cuanto me queda bueno es que le he borrado todo que esto va a tardar un poco no se no se que planea Jesús hacer con esto la verdad espero que no espero que por el bien de todos nosotros no lo haga bueno en fin esto va a tardar un poco así que bueno el último ejemplo simplemente es una una cosa así está haciendo Jesús que es un python no determinista que pues que en vez de entrar en bucles infinitos pues eso las comparaciones van a ser totalmente random hay veces que van que van a ser true este es el típico ejemplo que te ponen un libro de esto nunca va este print nunca se va a ejecutar pues en la máquina de Jesús si hay posibilidad que se ejecute y nada eso es todo lo que tengo chicos que te ponen yo enseguida Gracias por ver el video.